Tenemos más información amigos, atención, el municipio de Cuenca ejecuta obras de repavimentación en varios tramos de la avenida de las Américas, una de las principales carreteras de la ciudad. Nuestro compañero Hernán Samaniego se trasladó al sector del Hospital del Río para informarnos al respecto. Buenos días Hernán. Buenos días Cintia. Bueno, hace un momento les reportamos desde el redondel de Miraflores en la avenida de las Américas para indicarles que desde allí empezaron los trabajos con una extensión de 10.4 kilómetros con una inversión de alrededor de 2 millones de dólares, inversión de la municipalidad de Cuenca. Pero ahora llegamos al otro extremo, es decir, donde van a concluir los trabajos de la municipalidad, la intervención para realizar la repavimentación de la avenida. Este es el sector del Hospital del Río, así se lo conoce a este lugar. Miren ustedes, aquí ha prácticamente realizado el fresado, es decir, se ha retirado ya el pavimento que estaba en mal estado, que tenía alrededor de unos 20 años de vida útil, incluso también ya prácticamente estaba presentando el deterioro y era evidente, se necesitaba una inversión por parte del municipio para reconstruir esta vía, que es fundamental. Veamos el tráfico vehicular. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, al fondo de sus pantallas, el ingreso a la ciudad de Cuenca por la autopista Cuenca-Azogues. Y el carril, que obviamente está, podríamos decirlo, ya a nuestra derecha, es la salida de la ciudad de Cuenca, que se puede tomar hacia la izquierda, por ejemplo, a la autopista Cuenca-Azogues, o se pueden ir hacia la ciudad de Azogues, es decir, coger la vía Cuenca-Azogues para ingresar a la ciudad de Cuenca como vía alterna, y también la vía que le permite llegar hacia la provincia del Cañar, tomar la Panamericana al norte. Pero también aquí hay otro problema que queríamos compartir con ustedes, Cintia y Steven. ¿Cuál es el problema? El problema es que existe un terminal terrestre improvisado en este lugar. Y obviamente no permite las condiciones adecuadas para poder desarrollar este tipo de actividad. Y los vehículos que vienen desde el terminal terrestre de la ciudad de Cuenca deben hacer una parada momentánea, ya que hay gente de la empresa municipal de movilidad que obviamente busca que se cumpla con esta disposición, que no pueden permanecer mucho tiempo y que el servicio de transporte sea muy rápido el ingreso de los pasajeros y no permitan que estar mucho tiempo en este lugar. Por ejemplo, este vehículo es de Alpes Oriental, se va justamente a las parroquias rurales del cantón Hualaseo de la provincia de El Azuay. Vamos a intentar conversar justamente con algunos detalles con respecto a esta situación. Estamos con el representante de la empresa EMOV, que justamente trabaja en este lugar, don Arturo Pesantes. Cuéntenos qué es lo que ocurre aquí, qué problemas tienen y cuál es la situación de este terminal que tienen aquí. Podríamos llamarlo un terminal improvisado. Ah, muy buenos días. Sí, en realidad no sé si estoy en el permiso para hablar de acá, no, de la EMOV y eso porque... Entonces es una parada que lo hacen sin permiso. No, no, no. ¿Cómo funciona? La parada es autorizada. Ah, es autorizada. O sea, digo, si podré expresarme algo de EMOV, no sé si... Por favor, cuéntenos, ¿qué es lo que hace usted aquí entonces? Bueno, en realidad aquí lo que nosotros hacemos es controlar los buses. Los buses interprovinciales, intercantonales, los que van para el control sur, para Loja, para Machala, los que van para abajo, para el norte, para Quito, para Guayaquil también, por acá por la vía. Controlamos la frecuencia de los buses que lleguen por aquí, que cumplan con todas las rutas que ellos tienen, porque cuando van para el control sur, utilizan la vía alterna que es por la empresa eléctrica. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Pero en todo caso es, tiene que ser parada rápida, no más. Parada rápida, llega, para, coge a los pasajeros que vayan para cierta ciudad y salen seguida. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Miren, hay otro problema también que les queríamos indicar. Además de eso, por ejemplo, las personas que necesitan pasar al Hospital del Río y además también ingresar hasta este lugar para coger el transporte hacia los cantones orientales de la provincia de la Azuay, específicamente, y el canton Azuay de la provincia del Cañar, tienen que hacer, pues, malabares. Ahora vemos un señor agente, agente de la EMOF, justo lo vemos hacia el fondo. Ellos están ayudando a que, obviamente, el transporte se detenga y pueda haber este paso peatonal. Lo que piden es, por ejemplo, de que se pueda construir un paso elevado para que, obviamente, dé garantías a los usuarios que vienen a este lugar o, a su vez, hacer adecuaciones en este sitio para que se permita, por ejemplo, que las personas lleguen a este lugar, pues, contengan la comunidad. Por ejemplo, tenemos un solo sitio para descansar, que son para cuatro personas. De lo que hemos visto aquí, hay alrededor de unas 200 personas que llegan hasta acumularse en algunos momentos, sobre todo en horas pico. Y eso es lo que se pide, obviamente, que se realicen todas las inversiones que permita, por ejemplo, contar con espacios cómodos y, obviamente, avanzar con los trabajos, porque también hemos estado aquí en este lugar y el polvo es constante en este momento, justamente, pues, con respecto a esta situación. Bueno, eso es lo que les podemos informar. En todo caso, pues, Cintia y Steven, lo con respecto a esta situación que ocurre dentro de los trabajos y esta terminal improvisada que tiene algunos problemas en este sector del este de la ciudad de Cuenca. Steven, sean ustedes. ¡Gracias!